¿Qué te gusta para que te mueras de suyo, Julio? Ay, no se sudo. El casero me gusta, pero no me encanta. ¿No sabes que voy? ¿Qué me voy por acá? ¿Vale a estar alegando? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¡Ya! El camarada de YouTube nos perdimos el balazo que vivimos. Perdí esto, yo no me perdí ni mi madre, no. No, perdí. Yo primero en mi casa, salí. no lo grabamos pero ahí estábamos ¿Quién? ¿Puede ser bien? por eso también a Adriana le doy y se cayó y se cayó y se cayó y se cayó se cayó Adriana le voló y salió y salió y salió y salió ¿Puede ser bien? ¿Puede ser bien? No, no, no